El Hotel Riviera ofrece aparcamiento gratuito y habitaciones con conexión wifi gratuita y televisión por cable. Está a solo 250 metros de la plaza principal de Rosario y a 40 kilómetros de Colonia del Sacramento. Las habitaciones del Hotel Riviera cuentan con suelo de baldosa y mesita de noche de madera. Todas tienen baño privado. Todos los días se sirve un desayuno continental. El Hotel Riviera se encuentra a 250 metros de la zona comercial. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta ingresando a hoteles en tv.com.